Desgraciadamente sí, tanto en España como en México. He tenido algún problemilla, pero bueno, problemillas menores. El de México fue por hacer pis en la calle, la verdad, o sea... Pero nos costó 100 euros el pis en la calle. Hombre, delante de mi señora. Delante de mi señora es la única persona que me ve desnudo a día de hoy, o sea que... Ayer. Millones de veces no me han dejado entrar, sobre todo cuando tenía 18 o 19 años, pues porque... Pues por cómo llegaba, ¿no? Llegaba un poco gorda y... Y bueno, ya me conocían un poco y yo decía, incluso cuando llegaba bien decía, pero hombre, ¿pero no ves que voy bien? Y me decían, ya, pero sabemos cómo va a salir dentro de media hora, así que mejor fuera. Ahora me porto mejor. Masterchef. Estaba ahí a punto, a punto, a punto, ya me habían confirmado y en el último momento, bueno, Televisión Española no quiso que estuviese y me dejó con la miel en los labios. Tendré que cocinar por mi cuenta. De haber dicho lo de ni una puta mascarilla en Starlight hace un par de años. Y cuando estuvimos en La Resistencia, no me gustó nada y me hubiese gustado poder hacer así y en casa. Vinieron muy simpáticos, tal, y cómo fue que luego no fueron ni a despedirse, ¿no? Eso quiere decir que ellos mismos sabían que no había estado muy bien la cosa. Parar el tiempo. Cuando pensaba esto era cuando era estudiante. Entonces yo siempre me lo imaginaba para parar y poder ir a copiarle el examen al de al lado. Parar el tiempo es algo que he tenido siempre. Combate de boxeo muy bueno, un partido de fútbol importante. Aprovecharía para meterme en todos lados gratis. Hola, queridos amigos, yo soy Willy Bárcenas. Feliz de formar parte del número de enero de Squire. Espero que lo leáis, que lo disfrutéis y nos vemos en el próximo concierto. ¡Gracias!